El villemercedino Mauricio Quiroga del equipo Coraza ganó la primera etapa de la segunda vuelta del porvenir. En su casa, Quiroga festejó tras lograrlo en un sprint impresionante. Según el reporte del Comité de Crisis, este miércoles San Luis registró cuatro muertes por coronavirus y 125 personas dieron positivo, mientras que a nivel nacional el Ministerio de Salud informó que murieron 218 personas y detectaron 27.252 nuevos contagios. La Municipalidad de San Luis realiza mejoras en el barrio Parque Centenario, que incluye pavimento, ampliación de veredas y luminarias LED. La obra integral se desarrolla sobre 590 metros lineales y alcanza las calles, los moyes, cortaderas, Villa Elena y Papagayos. El proyecto Las Citos de Amor llega a los centros de día para que los chicos con discapacidad aprendan a elaborar pastas. El objetivo es que los chicos y chicas adquieran la práctica y luego solos o con apoyo de su familia puedan armar su emprendimiento y generar ingresos. Las ventas en materiales de construcción disminuyeron más de un 50% en lo que va del año. Según un relevamiento realizado en Villa Mercedes, los microcréditos otorgados por el gobierno provincial fueron un gran incentivo. Comerciantes del sector atribuyen la caída de lo que va del 2022 a las vacaciones y la inflación.